Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable, Yadiel, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide mal. Despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide mal. Cuando quieres guiar, tú me llamas cuando quieres bailar, y yo siempre os tengo que contestar porque me pones bien mal y sin ti no puedes estar y te busco, te seduzco y me lujo porque tengo dos palindas y un carro de lujo. Tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rupes y yo te rupo. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah, yeah. Y eso me agrada de que tú seas así, de que salgamos para un sitio y todito tengas que mirarte y yo sé el único que te juega con caliente y besarte, también me agrada cuando te pones mami tu gafita plaga. Te vas a arrancar con el león, con tu cartera, con un botón y toma un daimán y que resalta el culano. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl. Tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah. Y tan chulita que cuando yo le doy un pal de ñaqui y le riego el lítico que soy su papi, ella me dice todo es para ti y de gratis. Y tan chulita que cuando yo le doy un pal de ñaqui y le riego el lítico que soy su papi, ella me dice todo es para ti y de gratis. Yo estoy envuelto con ella, es que ella es tan bella y que cuando me besa yo llevo las estrellas. Tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Estoy envuelto con ella, es que ella es tan bella y que cuando me besa yo llevo las estrellas. Tú me gustas, yeah, me gustas, me gustas. Mi fashion girl, yeah, yeah. Mi fashion girl, tú eres mi fashion girl, yeah, yeah. Mi fashion girl, yeah. Báilame, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Báilame, despacio báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pídeme. Y los protagonistas de este palo fueron su servidor, Yadiel, el león de la diasura, el incomparable. Nelly, el alma secreta, Daini. 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 Gracias por ver el video